Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Estás escuchando Oh My Geek por el gran sonido de la Rock and Pop, noventa y cuatro punto uno, en este capítulo ciento veintidós, de septiembre catorce, dos mil dieciséis, y es el momento de conversar. Tiquitiquiti Oscar, estamos a punto, a punto, a días, a cuatro días específicamente, o menos de cuatro días. Vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el Sebastián, el señor Sebastián Prech, director de marketing de WOM, que está al teléfono, si no me equivoco. Sebastián, ¿nos escuchas? Hola Felipe, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias, gracias por atender este llamado, que sabemos que estás con una agenda ocupada, de hecho, estaba intentando gestionar esto para ayer, pero me dijeron ahí que estabas con muchas reuniones. No, pero aquí ya estamos, disponible y listo para ustedes. Maravilloso. Quiero iniciar inmediatamente contextualizando esta situación, porque ustedes el pasado doce, o sea, el día lunes, denunciaron a Entel, Movistar y Claro, que son operadoras que estarían bloqueando los equipos que comercializan para ir en contra de ustedes. ¿Es así la acusación? Efectivamente, nosotros el jueves pasado presentamos en la fiscalía una serie de antecedentes, que en nuestra opinión, y a lo largo de estos últimos doce, catorce meses desde que se lanzó WOM, constituyen diferentes casos que sentimos no favorecen la competencia. En el fondo, creemos que en un mercado que se ha visto beneficiado por una mayor competencia, donde obviamente el centro tiene que estar puesto en los clientes, y que todos podamos ofrecer mejores ofertas y servicios para los clientes, a partir de distintos elementos, sentimos que la fiscalía tiene que hacerse parte, hacer un análisis de la situación, y sobre eso, agarrar cualquier asimetría que pueda existir hoy día en el mercado, que nosotros sentimos, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, desfavorece que WOM pueda seguir entregando más y mejores servicios a todos los clientes que quieran aportar su WOM, y a los que existentemente ya están con nosotros. Oye, Sebastián, y el informe por lo que estuve leyendo es de 60 páginas aproximadamente en lo que entregaron a la Fiscalía Nacional Económica, ¿verdad? Ah, así es. ¿Y este fue el mismo informe que presentaron a Subtel semanas anteriores? Te diría que viene un poquito más, o bastante más complementado, tenemos más información que el reclamo que presentamos en la Subtel hace un tiempo atrás, con más casos, en fondo, seguimos contatando que hay equipos que son de última generación, de la última tecnología, y por alguna razón particular no funcionan correctamente en la red de WOM, eso a nuestros ojos y en nuestro entendimiento no tiene ninguna validez o ninguna razón de ser, y por lo tanto le pedimos a la Fiscalía que se haga parte y que investigue, y al final lo que tenemos que siempre pensar es hacerle la vida más fácil a los clientes, o sea, un cliente no puede estar yendo a una tienda a comprar un teléfono, diciendo que son teléfonos exactamente iguales, que se llaman del mismo nombre, uno funciona bien en todas partes y el otro no funciona bien en todas partes. Ese tipo de asimetría yo creo que hay que corregirlas cuanto antes. Y en base a lo que tú mencionas que ahora este informe está más completo a la versión de Subtel, porque el inicial de Subtel lo rechazó la Subtel, entonces, ¿qué esperan ahora que la Fiscalía Nacional Económica haga con esta información complementaria que ustedes van a acabar de entregar? Yo creo que hay más evidencia, le damos mucho más argumentos, yo creo, a la Fiscalía en este caso para que entienda por qué es necesario regular esto, insisto que hay que poner el ojo en el cliente, nosotros como industrias o como compañías podemos llenarnos de tecnicismo, pero aquí lo que hay que pensar es que la vida tiene que ser fácil para los clientes. Y por lo tanto, si un cliente se quiere portar entre compañías, tiene que tener un sistema fluido, sin todo este tema de enredos técnicos que el teléfono le funciona o no le funciona. Los teléfonos tienen que funcionar en todas partes, es como el otro día conversando sobre este mismo tema con alguien más, cuando uno se cambia de compañía cable, uno no tiene que cambiar el televisor, entonces, ¿por qué si se está cambiando compañía de teléfono, tenés que cambiar el teléfono, no? O sea, el teléfono es tuyo y tenés que tener, y te tienen que poder funcionar en todas las compañías. Claro. Dentro del registro que ustedes enviaron el día lunes, textualmente hablan de que la Intel, claro, y Movistar han bloqueado los equipos comercializados, ya sea a través de software o desde el origen del fabricante, imposibilitando, digo, el correcto funcionamiento entre los dispositivos de la banda AWS con la que opera One. ¿Cómo ustedes validaron que las compañías están bloqueando? Si dicen a través del software, ustedes entraron al código del sistema operativo Android y iOS y descubrieron así como que algo hicieron esas tres compañías para que no funcionaran, ¿cómo es el asunto para que los clientes entiendan? Mira, hay distintos casos. Yo creo que la fiscalía es la que tiene que definir finalmente por qué se produce y cómo se arregla. O sea, aquí el ánimo está en favorecer la competencia más que echarle la culpa a alguien en particular. Efectivamente, contratamos que había un equipo que en la definición del fabricante, si tú te metías en la página web del fabricante en cuestión, decía que el equipo funcionaba en todas las redes y por alguna razón llegaban los clientes a WOM y decían, el equipo no me está funcionando correctamente. Entonces nosotros tomábamos el teléfono del cliente y decíamos, pucha, este teléfono debe funcionar. Y claro, en algunos casos detectamos que el software tenía que ser actualizado, corregido o venía con algún tipo de manipulación y por lo tanto había que hacer que operara correctamente. Empezamos a trabajar en ese momento con la subtel, con los fabricantes de teléfonos y eso se fue resolviendo, pero ahí está la evidencia de que fue algo que pasó. Y en el caso de los teléfonos de bloqueo duro, que quiere decir que definitivamente no funcionan, es lo que te comentaba al principio. O sea, hay teléfonos de día que tú los mirás en la misma caja, el mismo teléfono, el mismo modelo, uno funciona en todas partes y el otro no funciona en todas partes. Y esas cosas son las que nosotros decimos, no puede pasar en el fondo. O sea, si un teléfono funciona y tiene las condiciones para funcionar, tiene que funcionar correctamente en todas partes. Sí, también dentro de lo que mencionan ustedes, de la acusación, de la denuncia, es a través de software y el origen del fabricante. Y ahí tú también mencionaste, hablaron con los fabricantes ustedes como para encontrar si es que desde la fábrica, como ustedes talmente mencionan en la denuncia, ¿también puede haber alguna supuesta confabulación con estos tres operadores que están modificando los equipos contra ustedes? ¿Cómo el asunto ahí? ¿Cómo lo hicieron para poder validar efectivamente que un equipo Apple o un equipo Samsung venía desde la fábrica quizás con alguna modificación? Claro, yo creo que las responsabilidades se van a determinar en el proceso de investigación. Lo que sí hicimos fue, cada vez que detectamos un caso, lo fuimos trabajando o con los fabricantes o con la subtel en los casos que correspondían. Y como te digo, muchas veces lo que era por software se pudo ir resolviendo porque evidentemente acaba lo que tiene que mandar en la posición del consumidor. Lo otro está en manos de la Fiscalía y lo que tenemos que lograr, en mi opinión, es que los teléfonos que se están viniendo hoy día en la calle, por definición, tienen que poder operar en todas las compañías correctamente. O sea, no puede haber espacio para arbitrariedad. Y ahí es donde nosotros decimos que esta regulación del sticker que salió o que teóricamente va a salir unos meses más, es informativa, pero sigue generando mucha confusión o mucha zona gris para los clientes. Lo importante es que sea claro, que los clientes tengan teléfonos que funcionen bien y sin vacío de información. Entonces, ¿derechamente tú crees que la nueva regulación que va a partir en marzo del próximo año, la subtel no va a tener la forma de regular como corresponde a esta situación? Yo creo que sería mucho más fácil definir que desde determinada fecha solamente se pueden importar a Chile teléfonos que funcionen correctamente en todas las compañías. Yo creo que eso es más fácil. Hemos pasado por procesos como este en otros procesos de evolución tecnológica, como fue en su momento, no sé, la televisión digital. Chile adoptó una condición tecnológica y, por lo tanto, los televisores que entran a Chile entran con esa condición tecnológica. Desde el momento en que el Estado de Chile define que se van a operar distintas redes, porque nosotros lo que hacemos como empresa es operar una tecnología que fue el Estado el que abrió la licitación y el concurso público. Por lo tanto, esa regulación tiene que ser súper clara y asegurar que las condiciones competitivas para todos los actores y, finalmente, para los clientes sean buenas. Oye, Sebastián, tú eres un conocido de la industria de las telecomunicaciones, o sea, trabajarte en otras compañías, incluso en una de las que están acusando hoy, que Movistar. Cuando tú estabas ahí, ¿tú veías este tipo de situaciones? ¿Tú puedes certificar qué hacen este tipo de prácticas anticompetitivas? O sea, yo te diría que aquí lo que tiene que primar es que las condiciones estén claras para todas las partes. Yo creo que es súper importante que, en la medida en que los mercados van madurando, esas condiciones competitivas resguarden una buena operación tanto para los clientes como para las compañías. Si hay vacíos de distintas formas, ya sea desde la regulación o de estos vacíos o zonas grises técnicas, lo importante es que eso se resuelva poniendo en primer lugar la facilidad de operación, de contratación de servicios y de obtención de buenas ofertas por parte de los clientes. Yo creo que eso es lo más importante. Me estaba dando vueltas también por redes sociales porque esto ha generado tanto apoyo para ustedes como rechazo. Un tema sobre lo que ustedes tienen que hacer de ventas. O sea, como que esto fuese como un lloriqueo para poder lograr ventas antes de Navidad y Verano, teniendo en consideración que se tienen que deshacer del stock. ¿Tú lo ves de esa forma? O sea, al contrario, nosotros venimos liderando la portabilidad numérica desde que lanzamos. No, pero solamente equipos. El mercado y los clientes han recibido de manera súper positiva la oferta que WOM ha entregado. Incluso los clientes que no se han portado WOM se han visto beneficiar, pues yo creo que la industria completa de las telco hoy día está en un mucho mejor pie en términos de oferta y beneficios para los clientes. O sea, al final se constata que la competencia siempre es buena. Y por lo tanto, más que un lloriqueo, es seguir empujando para que esas condiciones competitivas mejoren. Yo creo que al final el espíritu de esto es que las condiciones competitivas y que finalmente generen beneficios para los clientes sean mejores, más ágiles y permita que en este caso un actor que está desafiando, que está tratando de ganar espacio en el mercado o entregando un mejor producto, pueda ganar ese espacio en buena ley. ¿Qué te pareció la respuesta de Entel, que eran gratuitas e infundadas las acusaciones de parte de ustedes? Yo creo que eso se va a ver a lo largo de un proceso de investigación. O sea, si la Fiscalía detecta que hay casos que ameritan ser investigados, bueno, la Fiscalía pedirá más antecedentes y sobre eso definirá cómo tenemos que seguir operando como industria. Es que de una u otra forma... ...y cuando opinan sobre la posición de Entel, yo creo que lo importante hoy día es que en base a los antecedentes se haga un proceso que corresponda y que sea correcto para todas las partes. O sea, de una u otra forma, ustedes lo único que van a esperar es lo que diga la Fiscalía ahora en adelante. Es que yo creo que es lo que corresponde. Nosotros tenemos antecedentes que en nuestra opinión ameritan un proceso de revisión y es la Fiscalía hoy día la que tiene que responder y decir ok, aquí hay materia prima para poder resolver en favor de tal o cual condición y si no, bueno, ahí lo veremos a lo largo del proceso. Perfecto. En realidad te lo preguntaba porque ustedes, por ejemplo, están pagando campañas de redes sociales respecto a esta situación en particular, están dándole muy fuerte al tema de la fotografía, donde se muestran personajes que en realidad están buscando lo que es justo, inventaron un hashtag, entonces... Por eso me parece súper poco completo el hecho que ustedes apunten con el dedo a tres empresas, no expliquen efectivamente ni a nivel técnico de qué se trata la acusación y después me digan que solamente hay que parar lo que diga la Fiscalía, entonces me queda un poco incompleto esta situación. ¿Existirá la posibilidad que WOM diga técnicamente cómo es este proceso de bloqueo de teléfonos? O sea, yo creo que eso está bastante claro y lo hemos expuesto. Oye, hoy día hay una tecnología que es la tecnología WDS, que es la que rige o la que opera WOM en su red, que es una red, como te decía hace un momento atrás, que es lo que el Estado de Chile licitó hace algunos años antes de lanzar la portería numérica para que entraran nuevos actores al mercado de las telecomunicaciones. El 2012 se liberó un reglamento portabilidad que ahí se dice claramente que los clientes tienen que tener la posibilidad de portarse libremente y sin restricciones, ni bloqueo de ningún tipo. Y desde ese momento, que ya han pasado cinco años, bueno, el mercado ha evolucionado, la tecnología WDS en este caso está más madura, hoy día vemos que de los teléfonos que son 4G, la gran mayoría son o debiesen ser AWS, y ahí vemos un primer síntoma que yo creo que amerita ser revisado por la Fiscalía, y ese es lo que nosotros podríamos llamar un bloqueo duro. O sea, si un teléfono que tiene la posibilidad de ser AWS se trae de Chile en una versión que no es AWS, eso quiere decir que se está optando conscientemente por uno que no opere correctamente en todas las compañías. Ahí hay un primer antecedente y obviamente eso tiene que ser revisado, y en base a eso se definirá cómo debe seguir la industria actuando en consecuencia. Y lo otro tiene que ver con los casos de software, en donde por software, aunque el teléfono tuviese la capacidad técnica, no operaba. Y eso en la medida que se fue levantando se ha ido corrigiendo, pero la evidencia está, lo importante es que quede súper claro que los teléfonos no pueden ser manipulados a nivel de software para que operen correctamente en todas las compañías. Creo que eso nosotros hemos sido súper transparentes, no tenemos ningún problema en explicitarlo, y lo hemos explicitado en todas partes, de hecho nosotros tenemos información que hemos subido a la web sobre los detalles de lo que nosotros creemos que los clientes debiesen exigir, y a eso hablamos con el hashtag Exijo lo justo. Por lo tanto yo creo que hemos sido bien transparentes en nuestra posición. Sí, 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 vi un documento PDF que publicaron con algunos tips, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto. Sí, se lo vi. Bueno, muchísimas gracias Sebastián, director de Marketing de One, por comunicarte, o sea, por recibir nuestra llamada por supuesto en este capítulo de MyGeek. Todo bien, Felipe, muchas gracias a ti. Que estés muy bien, gracias. Chao, chao. 3 y 20 de la tarde, ahí escuchábamos al director de Marketing de One que nos trataba de glosar, por supuesto, lo que ha sido esta acusación frente a la Fiscalía Nacional Económica de lo que ha pasado contra Intel, Movistar y Claro, acusándolos de bloqueo de teléfonos a través de software o viniendo desde la misma fuente, o sea, como si de la fábrica de Apple en China, la fábrica de Samsung en Sudcorea, etcétera, etcétera, los teléfonos ya venían con alguna triquiñuela. Vamos a ver qué pasa con la Fiscalía Nacional Económica, qué dice, qué antecedentes toman en la investigación, en este documento de 60 páginas que hará entregado Wom y qué definen. Porque inicialmente esto ya había sido rechazado por Subtel hace un par de semanas y de hecho, cuando le pregunté a Subtel, Subtel me dijo, nosotros no tenemos nada más que hablar en esta situación, mi querido amiguito Felipe. Así que no pude sacar ningún otro antecedente porque ya me dijeron esta cuestión, ya no sé qué más vamos a decir. Pero bueno, vámonos con música. Years and Years, King. Ya seguimos con más o más geek por rock and pop.